hello 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 soy padre adam saludando a cada uno de ustedes desde polonia estoy yo repasando mis viejos rumbos lugares que yo conozco desde mi niñez y estoy yo en esta ciudad medieval hay muchas personas que manejan motocicletas acá saben ustedes cómo se llaman los motociclistas los donadores de órganos por tantos accidentes que pasan a las personas que manejan los motocicletas pero bueno acá hay estos murros de defensa miren ustedes les estoy enseñando en esta ciudad hasta acá pueden ver ustedes el símbolo de la ciudad porque cada ciudad tenía su símbolo y porque tenían que tener muros de defensa porque siempre ha habido guerras causadas por el hambre del poder la avaricia el ser humano nunca tiene suficiente el ser humano nunca está satisfecho si tú no aprendas a estar satisfecho con lo que tienes y si siempre quieres más y más y más y más y más y más eso no te lleva a nada bueno eso te lleva a la destrucción jamás se me va a olvidar entrar en una casa en oaxaca donde no habían piso en la casa no tenían piso no tenían electricidad no tenían baño la señora nos hizo tortillas de comer con poquito de frijoles y después la señora de la casa me dice a mi padre pida por favor por todos los pobres en el mundo porque nosotros gracias a dios no somos pobres mira todo lo que dios nos ha dado somos tan bendecidos estaba yo viendo una entrevista con familiares de las personas que fallecieron en san antonio texas que se estaban cruzando o tratando de cruzar la frontera con un coyote cañijo drogadicto que los dejó en una troca en san antonio y las 54 personas se ahogaron en esa troca las personas que llegan de centroamérica las personas que llegan de méxico a eeuu llegan porque se están muriendo de hambre no por la avaricia vamos a ser sinceros estaban muriendo de hambre saben ustedes cuánto cuesta un coyote del salvador a eeuu 18 mil dólares cuál pobre tiene 18 mil dólares pero quiere más no está satisfecho tenían trabajo en su país como bien que los mexicanos pueden trabajar en méxico en cancún en cabo en puerto vallarta en tantos lugares en méxico la gente puede agarrar trabajo pero no quieren porque no quieren trabajar por lo que les están pagando tienen hambre demás y prefieren morirse cruzando la frontera prefieren ser violados y prefieren ser maltratados y abusados y esclavos en eeuu que vivir en su propio país porque se destruyó mi familia porque nos estábamos muriendo de hambre aquí en polonia no no teníamos mucho que comer papas o algo dormíamos todos juntos amontonados revueltos en una sola cama se destruyó mi familia por la avaricia de mis papás mi mamá quería más y más y más voy a eeuu porque allá vamos a varer los verdes y qué pasó la soledad le entró y se agarró un viejo y le puso cuernos a mi papá y por eso se destruyó mi familia eso siempre ha existido en la humanidad el hambre de más y más y más y más y más quiero más y más y más nunca estoy satisfecho y se están muriendo por eso estaban haciendo entrevistas con los familiares de los que se ahogaron sofocaron en esa trail en san antonio 54 inmigrantes de centroamérica de méxico y me da tanta tristeza que por la avaricia de lo que nadie está hablando porque quieren lavarnos el coco se están viniendo porque por tanta pobreza obviamente hay pobreza en todo el mundo pero ningún mexicano me va a decir a mí que tiene necesidad de irse a eeuu se va a eeuu porque le ha le han lavado el coco tienes tu coco lavado que en eeuu vas a barrer y que vas a vivir de bien y dejas tu familia menso en méxico en centroamérica aunque debajo de la puente juntos ustedes creen que mis papás se hubiesen divorciado si nos hubiéramos quedado acá en polonia no nada de eso yo muchas veces me preguntaba cuando estaba visitando los presos en pelican bay maximum security state presen la prisión más dura de toda california donde los muchachos que estaban están encarcelados hasta hoy en día es porque han matado en diferentes prisiones o sea han matado a mucha gente en pandillas la mayoría en los ángeles y yo me estaba preguntando porque estos muchachos de 19 años de 20 años de 21 años de 22 años terminaron encarcelados por vida matando gente en pandillas y todo eso y yo terminé entregando mi vida al sacerdocio al servicio del ser humano a cada uno de ustedes porque hice yo esto porque no termine yo en la prisión porque yo tenía una familia no disfuncional y ellos vienen de familias disfuncionales con muchos problemas dificultades obstáculos y yo vengo de una familia perfecta no yo crecí viendo a mi padre golpear a mi madre mi hermano tomando drogas yo me escondía en el closet cuando mi papá golpeaba a mi madre le daba guajolotazos madrizas todo le daba hasta había sangre no el daño psicológico que me pasó además de esto las traumas de que me hacían bullying cuando yo estaba en la escuela luego el padrastro mío cuando mi mamá por fin se juntó con uno establemente como él se burlaba de mí de mis manerismos o lo que sea me decía muchas cosas muy feas me insultaba como la gente hasta hoy en día me insulta y yo me pregunto por qué terminé yo siendo sacerdote y ellos terminaron en la prisión porque la vida me dio pobreza bendita pobreza yo conozco la pobreza yo conozco lo que significa luchar tratar de sobrevivir la vida no me dio todo y hoy en día los papás y yo los veo qué hacen que mi hijo no sufra le doy todo y no le das nada le das la nueva computadora el nuevo iphone le das todo no los videojuegos no la ropa de marca nada de segunda obviamente no el padre ádame es un loquillo yendo a la segunda no me tachan ustedes de loco a mí me vale madre yo soy loco pero soy feliz y ustedes que sus hijos muchos no tratando de suicidarse y tomarse la vida con pastillas de depresión de ansiedad no yendo al norte esclavizándose no sus hijos cortándose por la presión eso es ser feliz en el mundo y si eso ser feliz yo prefiero quedarme el loco que soy a bendita pobreza dios nuestro padre le dio a su hijo su único hijo amado la pobreza porque nuestro señor jesucristo era un era pobre ni siquiera tenía una cama era un predicador itinerante o sea caminaba no tenía ni siquiera dónde acostarse no tenía ni siquiera su propio burro y estos predicadores del evangelio de la prosperidad obviamente que está presente en centroamérica en méxico en toda latinoamérica donde estos horita les quieren lavar el coco que dios quiere que tú seas rico por eso la gente se está yendo al norte a morirse en el camino un bendita pobreza yo le doy gloria a dios y gracias a dios lo alabo por la pobreza que yo he vivido y yo quiero ser pobre a mí no me falta dinero yo no necesito dinero yo no necesito cosas yo lo que necesito es más a dios necesito más de dios y eso significa que necesito más de ustedes porque no puedo yo amar al dios que no veo si no amo a ustedes no puedo tener a dios que no veo si no tengo a ustedes porque dios es alguien no algo quieren darle lo mejor quieren darle lo mejor a sus hijos denle la pobreza bendita pobreza y quítense eso que se tienen que venir al norte aquí a ser esclavos yo necesito ir a eeuu y quítate esa mentalidad gabacha que tienes que te han lavado el coco esos predicadores del evangelio de la prosperidad como cash luna que dijo que a la iglesia se llegue se llega con la biblia y la billetera los pentecostales todo eso del diezmo tono es pura porquería es la prostitución del evangelio están prostituyendo a dios para hacerse ricos y te han hecho creer que para ser feliz tienes que ser rico si para ser feliz tienes que ser rico entonces los de hollywood los actores actrices estos serían los más felices del mundo pero son son los más infelices no solamente pensando en ponerse fundidos postizos y inyectarse las nalgas chichis falsas todo falso ay carnal qué era esto disparó algo me asustaron canijos hay de todo acá hay de todo hay de todo hay de todo sean felices ustedes dios los quiere feliz y solamente puedes ser feliz en el cielo en el cielo está dios y dios es pobre dios no es rico dios es rico en misericordia en clemencia en amor no rico en cuestiones de dinero donde comenzó la drogadicción en eeuu con los adolescentes de los ricos en las secundarias yo fui a una escuela de un barrio pobre en chicago y no me pasó nada a mí no me pasó nada tú no tiene que ir a una escuela de ricos mucha gente en méxico y en otros lados o en eeuu piensan que si van a mandar a sus hijos a escuelas privadas que van a salir mejor yo no fui a ninguna escuela privada y estoy de bien si vas a ser menso te pueden mandar a cualquier escuela como el hábito no hace el monje la escuela no te va a ser un profesional si tú no quieres quítense esa mentalidad ustedes quítense eso el mundo les ha lavado el coco por eso yo se lo tengo que relavar porque los amo mucho compartan todos llegando y compartiendo llegando y saludando soy padre adam saludando a todos ustedes desde polonia donde hay besos polacos saben el beso polaco es aquel beso exactamente en el lugar donde me lo pueden dar todos mis enemigos y todos los que me odian esa es la actitud que te valga madre lo que piense la gente de ti tú tienes que vivir la vida y vivirla feliz y oler las flores y disfrutar la vida eso es lo que yo estoy haciendo y a eso los llamo a todos ustedes suscríbanse a mi único canal oficial del youtube fr adam cotas vídeos donde hay muchos vídeos que no vas a encontrar en ningún lugar esas culebras esa gente no sé qué están haciendo aquí o no son unos adolescentes que no tienen nada que hacer ahorita les voy a decir bueno mejor no porque tienen una pistola me van a dar en la madre no quiero eso hello 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 soy padre adam hello hello llegando y comentando llegando y compartiendo llegando y saludando hello hello נ GCimo N